Para los medios audiovisuales comunitarios de la región, hoy estamos en el barrio popular El Mesón, de Potrerillos. Mi nombre es Graciela, vivo en Potrerillos, soy referente de la Mesa de Gestión. Nosotros presentamos en el 2015 un proyecto para relocalizar pobladores y gente que no era pobladora, pero llevaba muchos años viviendo en Potrerillos. Presentamos el proyecto en ordenamiento territorial y en la Municipalidad de Luján de Cuyo. Al principio sí tuvimos la colaboración de ellos, después ya no. No hace mucho he tenido una reunión con gente de la Municipalidad, la cual no tiene ninguna intención de trabajar, ni con el poblador, ni con el colono, ni con ningún tipo. Quieren despropiar. Hemos tenido ya más de tres intentos de desalojo, la cual el pueblo se unió y no pudieron lograrlo. No sabemos detrás de qué intenciones vienen estos intentos de desalojo. Ya no sabemos qué más presentar. Hemos presentado toda la documentación que nos han pedido, la cual ellos fueron parte, el Estado fue parte de estos proyectos, que no solamente son del mesón, sino que los dos más, de adentro de acá de la villa, de Potrerillos, el barrio Villa Cabecera, y de los terrenos que están alrededor. Los de adentro de la villa no se han podido tocar porque pertenecen todavía al IPB. También trabajamos con el IPB, vinieron gente del IPB. Tenemos documentación que lo certifica, porque está la firma de ellos, en los libros de las reuniones de la mesa de gestión. Y ahora no quiere nadie, nadie quiere venir a hacerse cargo de lo que hicieron en ese momento. Hola, soy Roberto, de acá del barrio El Mesón, de Potrerillos, Mendoza. Hemos estado sufriendo por parte del municipio unos intentos de desalojo, así que hemos estado en situación de emergencia y de estar por perder todo lo que nos ha costado un montón de tiempo hacer y sacrificio. Este proyecto de barrio está presentado en ordenamiento territorial, tenemos las notas firmadas, el proyecto está excelentemente presentado, en la municipalidad también, e hicimos la tarea que no hizo el municipio ni el Estado, la hicimos nosotros ante emergencia habitacional desde hace años, que se sufre acá, que es ya más que sabido, por la situación del dique. Cuando se genera el dique se saca mucha gente que era nacida y criada, que es nacida y criada, y las acomodan, para decirlo de una manera, en un barriecito ahí en la Villa Potrerillos, en donde ya hace 20 años tenemos una situación de emergencia poblacional. Y bueno, nosotros hemos presentado, para tener diálogo con el intendente, en mesa de entrada notas, nunca nos han respondido, han hecho oídos sordos a eso, y bueno, en un momento intentaron desalojarnos los habitantes de acá. Así que bueno, ahora también sufrimos, no nos quieren traer agua, así que bueno, es una situación difícil la que sufrimos, y bueno, agradecemos al canal Giramundo por difundir esta injusticia que estamos sufriendo aquí en Luján de Cuyo. Buenas tardes, mi nombre es Ludmila, yo soy vecina del mesón, de la Villa del Mesón, que queda ubicada en Chacritas, en Potrerillos. Bueno, entiendo que mis vecines ya han estado comentando un poco el origen y la identidad de nuestro proyecto, por lo cual voy a acentuar en nuestro pedido al municipio, de pedirles que se acerquen, de que dialoguen y trabajen con la comunidad codo a codo. Nosotros hemos hecho gran parte del trabajo que deberían haber hecho ellos, que es la formulación de nuestro proyecto. Hace seis años que nosotros vivimos en estas tierras, hemos construido nuestras casas a barro y con muy pocos recursos, porque no tenemos agua, porque no tenemos electricidad, y quería contarles que estas son dos hectáreas, de las cuales hemos hecho loteos para 200 familias. En este extenso territorio atraviesan de un lado a otro una instalación eléctrica de mediana tensión, de media tensión, y vivimos arriba, a 500 metros de altura de una planta potabilizadora de agua. ¿Por lo que? ¿Qué significa? Que si nuestros funcionarios tendrían un mínimo de la voluntad política de trabajar con nuestra comunidad, podríamos acceder a estos derechos básicos. Nosotros acá vivimos con niñes, niñes que están escolarizados en la Escuela Negri de Potrerillos. Las mujeres que trabajamos en esta comunidad, que vivimos en la Villa del Mesón, somos hacedoras de Potrerillos. De hecho, trabajamos para los proyectos millonarios y turísticos que tienen los grandes dueños de Potrerillos. Así que le pedimos al municipio, por favor, que un mínimo de voluntad política de trabajar con esta comunidad, que ya habitamos esta tierra, que este territorio nos pertenece y nosotros pertenecemos a él. Muchas gracias, Giramundo, por el espacio, por el compromiso, y hasta la victoria siempre. Desde Luján de Cuyo, informó Eduardo Jiménez, Giramundo, comunitario.